Luego de que se confirmara la detención de Ismael Elmayo Zambada, su nombre ha ganado notable prominencia en las redes sociales. En paralelo, las plataformas musicales han registrado un aumento en la popularidad de los corridos dedicados a este capo sinaloense. En servicios de streaming como Spotify y YouTube, estos temas han comenzado a ocupar posiciones destacadas en varias listas de reproducción. Las listas incluyen una variedad de canciones que hacen referencia al capo y también al cártel de Sinaloa. Entre las composiciones que destacan se encuentran El MZ de Los Tucanes de Tijuana, Los Amigos del M Grande de Roberto Tapia, El Mayito está de fiesta en Culiacán, Sinaloa, El Más Poderoso entonado por El Fantasma, El Árbol del Mayo de Ariel Camacho, y El M Grande entonada por Valentina Elizalde. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.